señoras y señores qué gusto saludarlos bienvenidos a una edición más de pase autorizado en esta ocasión lo tenemos en pantalla lo estamos viendo es este demo gorgón de void collection o de void series de stranger things de la marca bandai a grandes rasgos esta es la caja por todos sus lados y este es el frente en donde vemos la figura enmarcada con una gran ventana está hecho en china para todos aquellos que piensan que lo he hecho en china es piratería aquí con algunas comparaciones de un demo gorgón también de la marca bandai y un eddy de escala de seis pulgadas pues el demo gorgón es mucho más alto vamos a proceder a abrirlo y desde ya el agradecimiento a carlos de santiago que nos va a ayudar a sacar a este figurón viene con un display muy bonito que es el fondo del cartón en donde vas a poder colocar tu figura y va a quedar de lujo con esta imagen la figura viene con un blister bien protegido y además tiene dos bases las cuales tienen estos pines para colocar en los pies y que la figura quede completamente estable ahora sí ya está fuera de la caja es una figura muy bonita impresionante se sienten muy bien estos dientitos como del rostro o la flor que tiene en el rostro lo que sea que sea es unos colmillitos muy suaves y la piel enmarcada en un color gris con un leve wash que resalta los músculos y cada uno de los detalles de la figura está excelente se siente muy bien al tacto cada uno de los músculos incluso en el torso pareciera tener algunas fibras que se repiten en la espalda y se resaltan con los mismos músculos que tiene la figura de unos brazos muy largos y unos dedos de igual manera bastante largos con unas proporciones delgadas en muñecas y sobre todo en piernas para que la figura tenga un aspecto bastante maléfico esta es la espalda de la figura la cual pues bueno tiene buenas proporciones las piernas está segmentada en tres partes la pierna superior que es la principal el tobillo el cual está segmentado en dos partes para que tenga una flexión y es que muy pocas figuras tienen este tipo de flexiones por la estabilidad y sobre todo esta figura que es muy alta por eso incluye dos bases las cuales colocas cuidadosamente en cada uno de los pies y ahora sí vas a poder tener tu figura en la pose que quieras está increíble el tamaño de una escala de unas 8 pulgadas y media casi 9 pulgadas una estatura bastante grande y comparado con este de morgón de escala de 6 pulgadas pues vaya que si le roba bastante altura y se nota por mucho la diferencia de esta void series el cual es bastante diferente a los básicos que habían salido si eres fan de stranger things seguro te va a encantar las articulaciones pues bueno vamos a encontrar unas articulaciones en los empeines las cuales no nos van a ayudar mucho por el tipo de molde que tiene por la parte frontal hay que buscar cómo flexionarlas y yo la verdad me costó un buen rato encontrarla si no lo encontré y en la parte segmentada de la pierna a la altura del tobillo tiene unas articulaciones frontales no se doblan hacia atrás estas articulaciones frontales nos va a permitir hacer una pose como si fuera de algún animal como algún animal cuadrópedo y además doble articulación en las rodillas con un buen rango de movimiento además de un split muy bueno bastante considerable no abre muy bien las piernas y tiene una rotación en tres cuartos de pierna superior a nivel de la cadera tiene una muy buena rotación no hace mucho las piernas hacia adelante ni hacia atrás por lo mismo del molde en la cintura baja vamos a encontrar a la altura de la pelvis una articulación rotatoria muy leve y en el diafragma a pesar que parece que tiene articulación no la hay está muy rígida pegada no lo sé pero aquí no se mueve los brazos los abre muy bien hace un muy buen cristo y los ciñe perfectamente al cuerpo las articulaciones aquí en los hombros también se logran anotar al igual que en la cadera son muy visibles y además de doble articulación en los codos teniendo un rango de cerradura bastante bueno está hasta pegándole a la cabeza y esta cerradura es excelente además de rotación en las manos apertura y cerradura de las mismas aquí un consejo sigue la dirección de la articulación para que no la vayas a romper los dedos están muy flexibles y la cabeza tiene movimiento de 360 grados pero está muy limitada no la puede levantar ni la puede bajar por lo mismo del molde está algo limitado en estas partes ahora sí señores es una figura impresionante nos gustó muchísimo sobre todo por el aspecto del molde en el color pudimos haber tenido un poquito más de detallado pero no decepciona si ya lo quieres en tu colección debes tenerlo este de mogorgón se presta para muchas poses y sobre todo para los fans de Stranger Things les va a encantar yo me despido señores hasta la próxima en Pase Autorizado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!